El almuerzo de Dante es un corto animado protagonizado por un perro solo escuincle, mismo que acompaña la salida de Coco, la nueva película de Disney y Pixar que retoma las tradiciones de Día de Muertos en México. Dante, un perro casi sin pelo y con pocos dientes, es el fiel compañero de Miguel, el aspirante a músico que quiere seguir los pasos de su fallecido ídolo Ernesto de la Cruz, por quien vivirá una experiencia dentro del mundo de los muertos. Coco está dirigida por Lee Unkrich y contará con las voces de Anthony González como Miguel, el personaje principal, mientras que Gael García Bernal lo hará para Héctor, Notimex.